El control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, así es, aún los cuerpos del dirigente de patronatos, don Héctor José Domínguez, Domingo López, aún permanece aquí en la morgue del Ministerio Público. Según los registros, el cuerpo ingresó a la 1.33 de la mañana con procedencia de la colonia Buenos Aires Sur. Todo el mundo conoce que es en la Reina del Funes, pero el ataque mortal, los asesinos, los que lo atacaron a este hombre, estaban ubicados en la entrada principal de este sector y ahí se llama Buenos Aires Sur o más conocido como El Hornito. Él, lógicamente, fue representante patronal en su tiempo, hace más de un año había dejado de ser presidente, ahora ya era expresidente de esta colonia Reina del Funes, don José Héctor Domingo López. Su cuerpo todavía permanece en la morgue del Ministerio Público. Así mismo, el cuerpo de Oscar Enrique Meléndez Hueso, de 30 años de edad, esta persona, como lo informábamos ayer en horas de la tarde, junto a Raudales, él murió en el barrio El Centro, en Zambrano, en un enfrentamiento que hubo después de un altercado, al haber chocado, colisionado los vehículos con otro miembro de las Fuerzas Armadas que estaba asignado al Estado Mayor Conjunto, pero que esta persona, pues, se enfrentaron a disparos y murió en el sector del barrio El Centro, en Zambrano. Todavía su cuerpo está aquí en la morgue del Ministerio Público, a la espera que sus familiares puedan retirar el cadáver de este compatriota y también el de don Domingo López. Estaremos pendientes, una vez que retiren los cuerpos de estos ciudadanos, para establecer los detalles correspondientes. Junto a José José Guerra y a la Francisco El Paco Velázquez, retorno con ustedes.